Bienvenidos amigos y amigas en el último programa de la segunda temporada de Paso a Paso Menorca. Hoy vamos a visitar la zona de Esbejulí. ¿Me acompañáis a visitarla? Gracias por ver el video. 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 Y también quería aprovechar para reconocer toda Menorca a la gente que no se puede no ver de sus casas. Y desde sus pantallas al menos pudieran disfrutas de las vistas impresionantes que se pueden ver. El camino es el camino es muy largo, seguramente que voy a continuar con Paso a Paso a Paso Menorca. Pero de momento tengo prevista, pero de los años, pero de los años, si os pensabais que pasó a Paso Menorca había llegado a su fin, que había dado a conocer todos los rincones de Menorca, la verdad, sólo he enseñado un 50% de toda Menorca. Y aquí es el camino es el camino de los rincones de Menorca. Y aquí es el camino de los rincones de los rincones de los rincones de los rincones de los rincones. Y aquí es el camino de los rincones de los rincones de los rincones de los rincones. Si os tengo que recomendar dos sitios para ver la puesta de sol en Menorca, os recomiendo Spandangiel en la urbanización de Calamoranes o también en Calamorell en la playa. Os va a gustar si sois amantes de la puesta de sol. Si venís a Menorca a comer platos típicos de aquí, podéis venir a comer una caldareta de langosta o una mariscada. La podéis comer en el Balear en Ciudadela o en el Sclampalud en Fornell. Y seguro que os gustará. Amigos y amigas, muchas gracias por ver el programa de Paso a Paso Menorca. Deciros que si tenéis alguna duda para visitar algún sitio de Menorca, podéis contactar conmigo a través de YouTube, Facebook e Instagram y yo con mucho gusto os voy a responder. Así que no lo dudéis.